Después de 30 años de no recibir mantenimiento, la Calle de las Rosas, en el tramo de calle principal a Santa Úrsula, en el pueblo de San Lorenzo, Totolinga, fue reencarpetada con concreto hidráulico. El gobierno, que encabeza el presidente municipal, Edgar Armando Olvera Higuera, te regresa tus impuestos con obras. Los trabajos de reencarpetado en la Calle de las Rosas tuvieron una inversión de 3.595.385 pesos, recursos totalmente municipales, obras en beneficio de los naucalpenses. El presidente municipal, Edgar Armando Olvera Higuera, expresó. Así que no nos fuimos por una aspirina, nos fuimos por una cirugía mayor, y dentro de esa cirugía mayor optamos por hacer el reencarpetamiento en concreto hidráulico. Fueron reencarpetados 2.700 metros cuadrados. Es una acción que forma parte del proyecto integral que realiza esta administración a través de la Dirección General de Obras Públicas. El presidente municipal confirmó que se está trabajando en todos los rubros y en materia de vialidad, para contar con calles dignas, transitables, iluminadas y seguras para la tranquilidad de todos en Naucalpan, ciudad con vida.